La congestión vehicular es uno de los problemas que hoy afectan a la ciudad Jardín, motivo por el cual el municipio Viña Marino decidió renovar una de las principales vías de acceso en el sector de Viña del Mar Alto, ruta que también une a Nueva Aurora con el plan de la ciudad. Obras que se ejecutaron por un año y que se desarrollaron desde el paradero 6 de Agua Santa hacia Villamonte y la calle Gregorio Marañón y que fueron inauguradas oficialmente por la alcaldesa Virginia Reginato. Yo estoy tan contenta como los vecinos de este sector, yo creo que ellos por muchos años han esperado con mucha paciencia el trabajo importante que se ha hecho en toda esta avenida. Este es un sector de Viña del Mar muy bonito donde hay personas que por muchos años viven acá y esperaban que se reparara definitivamente su calle. Para muchos automovilistas esta arteria es utilizada como una vía alternativa al ingreso desde Agua Santa, por lo que sus arreglos e incluso la implementación de señalética ha resultado una ganancia para vecinos, locomoción colectiva y particular. Es un anhelo que teníamos los vecinos de Viña del Mar Alto hace muchos años porque estaba muy mal la calle Gregorio Marañón y junto con CECLA, la municipalidad, la señora Virginia, todos los... O sea, hemos estado molestando, molestando, molestando hasta que al final lo logramos. El proyecto pudo ser desarrollado mediante el financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, cuyo diseño estuvo a cargo de la Secretaría Comunal de Planificación de Viña del Mar. La intervención repuso más de 3.500 metros lineales, 12.600 metros cuadrados de aceras, beneficiando a más de 20.000 personas. Este proyecto contempló la reposición completa de la Aenea Gregorio Marañón, desde Villamonte hasta las cercanías de Viña, con una longitud total de 3 kilómetros y una inversión de 1.600 millones aproximadamente. A pesar de estos avances, para muchos continúa siendo una necesidad, un proyecto de mejoramiento para Agua Santa, Vía Cadiario recibe a miles de personas que continúan prefiriendo este camino. Agua Santa es una vía urbana, por lo tanto es el Ministerio de la Vivienda el encargado de las vías estructurantes. En este caso lo que va a hacer el municipio es efectuar un estudio de prefactibilidad. Y para eso tenemos asignados unos recursos del gobierno regional que tenemos que posteriormente licitar. El proyecto de prefactibilidad podría ser ejecutado durante este año y contaría con una inversión cercana a los 300 millones de pesos. ... ... un espacio para poder caminar por una causada norte que llegó aquí atrás